¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Castillo y hoy les voy a enseñar a realizar este mueble de vestíbulos. Para comenzar, yo usé el programa SketchUp para poder hacer mi diseño 3D y así poder sacar el despiece de este proyecto. Una vez que ya tienes tu listado de corte, te puedes dirigir a la página de arauco.cl o arauco.com y utilizar su optimizador de corte. Yo lo utilizo bastante porque este te permite calcular cuántos tableros vas a utilizar y cuántos metros de tapacantos necesitas para tu proyecto. Es súper fácil de utilizar, solo ingresa los datos que te solicita la página. Una vez que ya tienes esto listo, presionas calcular y automáticamente te dirá cuántos tableros necesitas y toda la información. Una de las cosas que más me gusta de este optimizador de corte es que te permite guardar los proyectos y así visualizarlos o modificarlos. Con tu optimización lista, solo toca imprimir y poder dirigirte a tu distribuidor para que luego recibas tu material listo. Una vez que ya tenemos nuestro material en casa o en el taller, solo nos queda colocar manos a la obra. Para que el trabajo sea mucho más sencillo y pueda optimizar mejor tu tiempo, te recomiendo que puedas separar las piezas y etiquetarlas con sus nombres o medidas de acuerdo a nuestro listado. Esto también te ayudará a que puedas realizar las perforaciones para las repisas mucho antes de armar y así no tengas que estar en alguna posición incómoda después tratando de entalarlas. Para comenzar a armar este otro proyecto te aconsejo que ojalá tengas a mano una escuadra combinada o bien tengas una escuadra normal o alguna regla para que así puedas hacer las marcaciones exactas de donde irá la perforación guía para luego atornillar. Es muy importante que realices una perforación previa con alguna broca de menor diámetro que el tornillo. Solo debe entrar la rosca del tornillo fácilmente. Lo demás tiene que ser hecha con una preperforación y ojalá que tenga adivinado. Así la cabeza del tornillo también quedará seguida y las capitas del tornillo quedarán mucho más perfectas instaladas. Para armar yo me ayudé de escuadras. Así puedo armar el mueble solo y no necesito ayuda extra. Esto, si te fijas, se arma de abajo hacia arriba. Yo comencé colocando el fondo del mueble con el lateral. Luego, coloqué estas dos barras traseras que dan firmeza y a la vez encuadran el mueble. Y ahora estoy colocando lo que es la división del medio. Para eso estoy ayudándome con la distancia que tenían las rutinas interiores. El sistema de unión es súper repetitivo. Debes colocar dos o tres tornillos dependiendo del fondo del mueble. De todos modos, yo no voy a entrar en mucho detalle en este video con respecto a la distancia de las perforaciones. Ya que les voy a dejar un material descargable junto a Araujo para que ustedes puedan realizar este proyecto. Donde estará muy, muy detallado cada medida de perforación, por donde podrás comenzar, qué materiales vas a utilizar, cuántos tarugos, cuántos tornillos. Este video es solamente una guía para que tú te motives y puedas realizar tu proyecto sin mayor inconveniente. Como ven, ya tengo armada la mayor parte de la estructura. Ahora simplemente estoy fijando la repisa superior al resto de la estructura. Para comenzar, uno de los aspectos más importantes de este mueble. Que es la instalación de bisagra. Aquí hay que poner mucho ojo. Yo me estoy ayudando con una guía de perforación para la instalación de bisagras. Si ustedes están recién comenzando, es lo aconsejable que tengan una guía de perforación. Porque es muy fácil de que puedan cometer algún error, sobre todo en la profundidad de esta perforación, si no hay precisión. De todos modos, si ustedes se atreven a hacer la perforación así, sin guía, Yo les voy a dejar todas las medidas para que la puedan llevar a cabo mucho más fácil. Esta es otra de las medidas súper importantes. La medida que va en el lateral del mueble para la bisagra. Ya que muchas personas simplemente colocan la puerta al lado del mueble y realizan esta perforación de los tornillos al ojo, Quiero que sepan que es mucho más fácil que ustedes midan del canto hacia adentro, 37 milímetros, Y así esta perforación queda perfecta y será mucho, mucho más fácil poder regular la bisagra. Una vez que ya tengan las puertas instaladas en el mueble, Otra de las cosas que debemos también instalar son los pecheros. Para esto, como yo voy a colocar tres pecheros, Medí simplemente la parte trasera del mueble y la dividí en cuatro partes iguales. Esto me permitirá instalar mucho más fácil lo que es los pecheros. Yo usé tornillo 3515 para la instalación de esto, Ya que mi material es de 15 milímetros de espesor. Ya saben que me encanta tener nuevos tips para ustedes, Así que si no encuentran sus tapa tornillos del mismo diseño que la melamina, Pueden comprar un sacavocado y con esto, Utilizando el mismo tapa canto pueden obtener a muy bajos costos estos tapa tornillos que están perfectos. Además, puedes usar para adherir esto al mueble, Silicona caliente, esto pega súper bien, Yo de hecho lo ocupo hasta en los tapa tornillos que tienen adhesivo, Porque es muy débil el adhesivo y con esto ya casi queda insacable del mueble. Ya hemos finalizado nuestro proyecto, Les muestro el resultado final, Espero les guste, si es así no olviden darle like y suscribirse a mi canal, También sigan en redes sociales a Arauco Soluciones, Porque seguiremos subiendo muchos más proyectos como este.